Si todo lo que verás y escucharás a continuación en este vídeo te hace sentido y refleja de una u otra manera tu forma de sentir y de percibir la actual situación, entonces te ruego me ayudes a difundir y a compartir, porque es tiempo de que digamos las cosas por su nombre. Créanme que no los culpo, porque al igual que la gran mayoría de todos ustedes, yo también he vivido como una cobarde. Nací el 28 de diciembre de 1973 en la ciudad de Lautaro y cursé parte de mi educación básica en la escuela pública de 311. Crecí, me desarrollé y estudié al amparo en los límites del régimen militar imperante en nuestro país por aquella época. Pero tengo que decirlo claro y de manera categórica, jamás, jamás un profesor o algún agente del ministerio o alguna persona externa al establecimiento se introdujo en nuestra saula para inocularnos odio, para indicarnos que teníamos que odiar a alguien, ¿entienden? Jamás se nos adoctrinó de ninguna manera. Los días lunes nos formábamos y cantábamos, entonábamos en realidad el himno nacional y claramente nos enseñaron a amar y respetar nuestra patria y sus costumbres. Pero insisto, además de eso, jamás, nunca, nunca, nunca se nos inoculó rencor, odio, resentimiento y menos cantar nosotros arengas de algún tipo tendiente a satanizar, a demonizar algunas fuerzas o personas externas. Si tengo que ser honesta, yo jamás sufrí a manos del régimen militar y mi familia tampoco. Y mi padre, siendo socialista y dirigente, tampoco. Mi calvario empezaba no cuando iba al colegio o cuando me movilizaba libremente por las calles de mi ciudad. El calvario empezaba cuando llegaba a mi casa con mi padre socialista. El video que les compartiré a continuación me llegó en la forma de un mensaje vía WhatsApp por un amigo que consideró que era una información relevante y que debía ser vista de manera pública y por la mayor cantidad de personas posible. Presten atención, por favor. Cuando yo digo que la izquierda daña las escuelas y daña la salud mental de los estudiantes y la forma de pensar de los estudiantes, lo digo con bastante razón. Yo trabajo en un colegio donde no se permite el procedimiento político. Los estudiantes se enfocan netamente en aprender y en estudiar. Pero no es el caso de todas las escuelas. Y da asco y vergüenza que hayan docentes que se presten para, en el fondo, dañar la mente de los estudiantes. Vean el siguiente video y van a entender por qué digo esto. ¡El pueblo unido jamás será venido! ¡Renuncia primera! 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 ¡Renuncia injusta! ¡Lucha por el futuro! Estamos todos distintos aquí, reunidos en una sola dos. ¡Chile, entiende! ¡Chile no se vende! ¡Chile, entiende! ¡Chile! En sus manos está el futuro de Chile y de sus hijos. Si usted realmente ama sus hijos, no permita esto. El amigo que me compartió este video me confesó que él no había podido evitar conmoverse hasta las lágrimas cuando lo vio. Porque, al igual que yo, lo consideró aberrante. Un crimen a todas luces. Y un crimen orientado a dañar, a mancillar, a envenenar las almas de los niños de nuestro país. Y eso, indefectiblemente, al ver ese video varias veces, me ayudó a recordar la propia experiencia que yo les he contado en otras ocasiones de violencia y adoctrinamiento que con mi hermano y yo sufrimos a manos de las ideologías delirantes de izquierda y que profesaba nuestro padre. Por eso enarbolan con tanta fuerza el grito aquel de educación pública, gratuita y de calidad. Porque esa es la trampa, ese es el cebo para poder apropiarse de nuestros hijos y después poder adoctrinarlos de la manera que a ellos les parezca conveniente. Matando, asesinando su infancia y su juventud, chupándoles la sangre cual vampiro asqueroso y poseyendo sus mentes para siempre. Que es lo mismo que está ocurriendo en este momento. Títeres, tontos útiles, marionetas, a merced de los delirios, de estos genocidas en potencia que están esperando el momento indicado para hundirnos los colmillos en la yugular y acabar así con nuestra vida. Lo que hacen estos tipejos y tipejas que dicen llamarse profesores no tiene nombre. Y la verdad es que es tal mi indignación, mi frustración, mi, no sé cómo llamarlo, no hay palabras, es aberrante. Pero estas personas ni siquiera bastaría con despedirlo y que nunca más vuelvan a ser contratados por ninguna institución del Estado, ni del Estado ni privado, ¿entiendes? Esta persona merece en cárcel, realmente, porque son unos criminales, son unos delincuentes. Están creando las milicias del futuro, las que les servirán sin dudar los autómatas, los zombis, sus tontos útiles, insisto. Y mi pregunta es, ¿van a continuar las fuerzas armadas y de orden recibiendo instrucciones de un gobierno inepto y corruptor? ¿Van a seguir muriendo carabineros a diario dejando viudas y huérfanos por doquier? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿En qué nos vamos a comprometer? Yo sé que muchos lo piensan, muchos lo susurran, pero nadie es capaz de plantearlo con fuerza. Y yo lo voy a hacer en este momento. E insisto, me hago plenamente responsable de mis actos y a riesgo de lo que sea. No importa si hay consecuencias. Exijo un pronunciamiento militar ahora. Es hora de romper la institucionalidad en este país, porque no sirve, no sirve. ¿Saben por qué me duele tanto esto? Porque mi padre era profesor y él hacía exactamente lo mismo, ¿me entienden? Y eso tiene que terminar. ¿Saben lo que pasa, señoras y señores? Que aquí ya no hay nada más que esperar. Aquí no sirve hacer una campaña pro rechazo, tendiente y con miras al 4 de septiembre, porque eso solamente es concederle ventaja al enemigo. Como ya lo he planteado en muchos videos, yo siempre albergué la secreta esperanza de niña que un día mi padre se zafara de esas ideologías de oscuridad, esas ideologías maléolas, perversas, que solo corrompen al ser humano, que asesinan su espíritu, que atomizan su grandeza. Pero lamentablemente mi padre jamás vio la luz. No la ha visto hasta este momento. Lejos de ello, ahora pretende ser un comunista. O sea, pasó del socialismo al comunismo y luces orgullosamente las banderas de este partido. Veanlo por sus propios ojos. Pobre padre mío, de tanto leerse le secó el coco como al Quijote. El problema es que leyó solo literatura equivocada y poco edificante. Entonces, si hay algún militar por ahí que me esté escuchando, le pido solo un favor. Concedámosle a mi padre la oportunidad de morir por sus ideales. A él y a todos los demás inconscientes, vendepatrias, esclavistas, corruptores de infancia y antipatriotas.